¿Al final no ha podido ser? No, hemos entrado yo creo que en el partido mar, han tenido una ventaja de 18 puntos y después es muy difícil no remontarlo, no hemos estado acertadas, en la segunda parte hemos intentado volver a entrar, defendiendo más, yo creo que también ha sido una de las claves y bueno, no ha podido ser. ¿Con qué sensación nos va a ir de la Copa de este año? La verdad que más contentas, yo creo que ayer hicimos un muy buen papel ganando un equipo como el Rivas y bueno, ahora mismo no, pero yo creo que después estaríamos contentas de haber llegado a la semifinal, queríamos disfrutarla de otra manera, compitiendo más el partido, pero bueno, estamos contentas por lo de ayer y por haber llegado aquí.